Bueno, acá la jugada, rebote, la defensa argentina sabemos que es un desastre, no marca a nadie. Y Juan Pablo Añor, un zurdazo, el arquero por supuesto está mal parado, está muy comido el primer palo. Si él la pone al segundo se sabe que el arquero es flojísimo también de Argentina, la defensa y el arquero de Argentina dan lástima. Y acá se feteja porque es un golazo, miren bien como lo dejan pasar, increíble. 1-0 Venezuela.